Si fuera tú lo que me encierren en tus ojos Si fuera mármol iría en tus orillas, mamá Enrédame en tu pelo Que el cielo eterno está encerrado en tu mirar Acurrucado entre tus manos noto el fuego Me aprietas fuerte contra el pecho y te recuerdo cantar A susurros suaves Qué bonita sensación de que todo saldrá bien De que todo saldrá bien Lléname de besos la nevera Que estoy blago de no verte La pasada primavera la he fallado entera Con la angustia de perderte Recuerdo el agua calentita en la bañera Notar tus manos que me mojan Qué duro el tiempo al pasar Sería tan bonito ese ratito con la vida entera La 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 ¡Gracias!